¿Qué es el asunto del Salvador? ¿Qué es lo que te mueve para hacer tus temas? ¿Qué es lo que te mueve para hacer tus temas? ¿Qué es lo que te mueve para hacer tus temas? ¿Qué es lo que te mueve para hacer tus temas? Hay problemas que no quisiera, pero que veo que vienen, igual me pasa con las películas. ¿Por qué vas ahora a ver, como pronóstico, dime? ¿Se puede saber por qué historia vas ahora? ¿A dónde vas a estar para hacer el siguiente documental? No lo sé, porque como estoy empujando dos películas ahora, estoy dando un poco de tiempo a que se realice la cabeza. ¿También documentales? Sí, claro. ¿Tú eres documentalista de Hueso Colorado? No es de Hueso, nunca se sabe, ¿verdad? Nunca se sabe, pero por ahora no me llaman para nada la afección. Muy bien, Everardo, gracias. Gracias.